En un acto de valentía y amor, una comunidad indígena en el Cauca se unió para aclamar por el regreso de un joven que fue reclutado por las disidencias hace una semana. Ruegan porque escuchen a su familia y vuelva a casa. Hoy, familiares, amigos y comunidad nos reunimos para aclamar tu regreso. Rubín, hoy la familia se encuentra aquí reunida. Tus padres, tus hermanos que te queremos mucho, la comunidad estudiantil, aquí todos, profesores, el cabildo, todos te esperamos Rubín. Con este estremecedor video y múltiples mensajes que acompañan su foto, amigos y familia ruegan por el regreso de Rubín Yesid Yonda, arrebatado de su casa hace una semana por las disidencias. Se niegan a aceptar que hoy un pequeño de los suyos esté en manos de los violentos. Me siento mucho dolor y preocupación también, entonces yo me siento muy desesperado porque familia, todos estamos así. Su familia, en medio de la incertidumbre, espera que estos mensajes de amor inquebrantable hagan eco hasta el último rincón de las montañas del Cauca y llegue a oídos de quienes se lo llevaron y resuenen en el corazón de Rubín. Y espero que donde quiera que te encuentres y solamente Dios te guarde, toda la familia te queremos. Si me llegan a escuchar que por favor ellos también han tenido familia y que sean conscientes y que él es menor de edad, es cierto, de pronto tendrá 18, pero para él nosotros es todavía nuestro niño. Ese es el mismo drama que vivieron 154 familias de menores de edad indígenas que fueron reclutados el año pasado solo en el Cauca. Uno de ellos que logró huir y entregarse al ejército relató lo que viven los niños en manos de la guerrilla. Les hacen firmar que ellos entran conscientemente y ya después cuando los muchachos quieren como que decir que no, que ellos no quieren estar allá, les hacen un consejo de guerra y les dicen que están cometiendo el delito supuestamente de los documentos de la guerrilla que es desmoralización y los fusilan. Hay veces que obligaban a los mismos menores de edad que llegaban nuevos a fusilar a los que ya tenían consejo de guerra y eso ahí y los hacían enterrarlos y todo. Las redes sociales como TikTok y Facebook son utilizadas por las disidencias para atrapar a los menores de edad, suben videos sostentando camionetas, lujos y comodidades. Y así es como comienzan a llegar comentarios como el de este joven en TikTok interesado en ingresar a un grupo armado. El ejército en el Cauca ha recuperado este año 15 menores de edad de las filas de las disidencias, de esos 11 son indígenas.